Muy buenas, bienvenida a un nuevo vídeo, hoy estoy junto a Sergi y te vamos a explicar qué 5 alimentos nuevos ha sacado Mercadona este mes, en marzo de 2023. Pero antes de empezar, que sepas que aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejaremos un enlace a nuestro grupo de Telegram donde compartimos todas estas novedades de Mercadona, de Lidl, de Carrefour, de todos los supermercados y mucha información sobre ejercicio y alimentación saludable. Así que entra al grupo y vamos a por esos alimentos. El primero de ellos es un cóctel de leguminosas y frutos de cáscara, tostados y también con algo de fruta desecada. Lo vemos aquí con este empaquetado verde que ya nos hace pensar que tal vez sea algo saludable pero, como siempre, la manera de ver si un producto es saludable o no, ya sabemos Víctor que es mirando la lista de ingredientes. Aquí vemos que básicamente son cacahuetes, dátil desecado en trozos, almendras, soja verde y negra y harina de arroz. Sí que es cierto que igual esta harina de arroz sobra un poquito, pero al final vemos que principalmente son frutos secos y que hay varios ingredientes pero que son todos, digamos, alimentos y materias primas naturales. Por lo tanto, estamos delante de un producto muy interesante, un producto saludable que podría formar parte de la base de nuestra alimentación. Creo que lo más acertado de este producto no es la harina de arroz, creo que es el ingrediente que más sobra tal vez, es el hecho de que están tostados. Los frutos secos sí que es cierto que si los bañamos, por ejemplo, en chocolate o con mucha sal o con otros ingredientes de baja calidad, pues no nos interesa. En este caso, si los frutos secos son crudos o tostados, serían saludables. Así que creo que Mercadona con este producto ha sido un buen acierto, un mix ahí tostado que a nivel de calorías, pues sí que es cierto que nos aporta bastante, casi 400 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, pero sí que es cierto que te tendrías que meter más de la mitad del producto y no suele ser lo normal. No, los frutos secos al final son para coger un puñadito, picar entre horas, acompañar un yogur, por ejemplo, un bol con cereales, es simplemente un complemento o un snack. Y también el hecho de que veamos aquí que tiene 22 gramos de proteína, indica que es un alimento rico en proteína, pero sí que es cierto que al final si queremos esa cantidad de proteína, tendremos que meternos mucha cantidad de frutos secos y aparte nos va a aportar muchísima energía y no creo que nos interese, sobre todo si queremos perder grasa. Sí, no sería lo más inteligente comernos 100 gramos de producto, que básicamente es el paquete en su totalidad, para llegar a los 22 gramos de proteína, cuando podríamos llegar con un trozo de carne o con un trozo de pescado. Y a nivel de precio, 2,15€ tampoco me parece algo exagerado, viendo cómo están un poco los precios últimamente, los frutos secos, depende cuál, no es del todo barato, sí que los cacahuetes los podemos encontrar a buen precio, pero bueno, no me parece nada mal, para tenerlo ahí dentro de nuestra despensa saludable, pues está genial. Vamos con el siguiente producto, Sergi, este seguro que te sorprende, son unas tortillas con avena, pero es importante remarcar que sí, la avena es un alimento saludable, es muy saciante, pero para ver si este producto es saludable o no, vamos a ver la lista de ingredientes y qué podemos remarcar. Pues lo que vemos es que es harina de cereales, es decir, que el 42% del producto, digamos el ingrediente principal, es una mezcla entre harina integral de avena, que sí que lleva un 51%, de hecho es lo que se indica también en el envoltorio, pero aquí tenemos harina de trigo combinada, ¿vale? Sí que nos remarcan mucho tortitas de avena, pero la realidad es que es mitad de avena y mitad harina de trigo, que además ni siquiera vemos que sea integral, por lo tanto, al final estamos delante de un producto que puede ser un poquito más interesante que unas tortillas normales de trigo, pero que al final tampoco son unas tortillas de harina integral, por lo tanto no sería la mejor opción a la hora de hacer unas tortillas. Luego el resto de ingredientes, pues es agua, harina de lenteja, gluten, estabilizantes, y también vemos otros ingredientes que no nos interesan demasiado, como puede ser hacerte girasol, como puede ser, pues por ejemplo, conservantes, gasificantes, bueno, otros ingredientes extra que digamos son un poco de relleno, para darle sabor seguramente al producto, pero que no nos van a ayudar a saciarnos y a perder grasa. O sea, a modo de conclusión, lo que decía Sergi es que es mejor que la mayoría de tortillas que encontramos convencionales en supermercados, porque suelen ser refinados de trigo, en este caso lleva avena, por lo tanto es un poquito mejor. ¿La probaremos o qué? Bueno, le podemos dar una oportunidad a ver de sabor qué tal, aunque yo la verdad que soy partidario de que si tenemos que comer algo de carbohidratos, que ya sabemos que nos aportan bastante calorías, y nuestro objetivo es perder grasa, lo mejor es que ese carbohidrato al menos sea 100% integral, entonces sea con harina 100% de avena o de trigo, pero que sea integral, otros tipos de cereales, como por ejemplo el trigo serraceno. En cualquier caso, le vamos a dar una oportunidad. Seguimos hablando de carbohidratos, esta vez con panes especiales con pipas de calabaza. Vemos aquí unos palitos de toda la vida. Estos palitos que nos gusta tanto picar entre horas y que así te comes la bolsa entera sin darte cuenta. ¿Qué pasa con estos ingredientes, Víctor? ¿Son mejores que unos palitos convencionales? Aquí me llama mucha atención porque, claro, tú lo primero que ves con un producto es como la portada, la parte principal del envontorio y aparece ahí pipas de calabaza. Tú, claro, piensas en eso y dices pipas de calabaza, un fruto seco, unas semillas, son saludables, están bien, pero vemos los ingredientes y solo lleva 17% de pipas de calabaza, que tampoco es un problema. Es decir, no vamos a poner todo el producto de pipas de calabaza, pero sí que es cierto que el primer ingrediente, que es el que lleva más cantidad, es la harina de trigo, que en este caso, al no poner la palabra integral, significa que está refinado, por lo cual no nos interesa tanto como otros cereales integrales. Además, también vemos que el segundo ingrediente es aceite de girasol, sería más interesante hacerlo con aceite de oliva. Entonces, yo la verdad que diría que no es un producto para tener en la base de nuestra alimentación, es un capricho sin más y casi que te diría que por el precio que salen, pues te comas los palitos que te apetezca y que lo tengas como un capricho, sabiendo que efectivamente no estás comiendo frutos secos cuando comes este tipo de palitos, digamos. Vamos con el cuarto producto nuevo que ha sacado Mercadona, en este caso, otro snack, que este sí que puede ser un poco más acertado. Vemos que son como unas tortitas de arroz de toda la vida, las que han habido siempre, pero se le ha añadido leguminosas o legumbres y específicamente, si nos vamos aquí a los ingredientes, vemos que lleva guisantes amarillos, guisantes verdes, incluso lentejas rojas y luego la harina de arroz, que sí que sería lo que suelen llevar todas las tortitas de arroz. ¿Crees que es un producto saludable? ¿Deberíamos moderarlo? Creo que es un producto muy interesante, la verdad, es como una versión mejorada de esas tortitas de arroz. A ver, no hay que olvidar que estamos delante de un producto rico en carbohidratos, bastante energético, tampoco es cuestión de que tengamos que abusar demasiado, pero al final, cuatro tortitas de este producto son unos 27 gramos, si las acompañamos con algo de proteína, como queso, jamón dulce, pavo, jamón serrano, que sabemos que son embutidos saludables, pues nos estamos únicamente comiendo de las tortitas en sí 100 calorías, que es una miseria y que a la hora de perder grasa puede formar un buen snack. Además, estas 100 calorías provienen 7 gramos de proteína, porque al final las legumbres son muy ricas en proteína, y solo 0,5 gramos, que es nada, de realmente azúcares. Lo dicho, estamos delante de unas muy buenas tortitas de arroz, diría que incluso sería algo más interesante que un trocito de pan, y por supuesto, mucho más interesante que los palitos que acabamos de ver de pipas de calabaza, entonces, a mí la verdad que es un producto que le doy mis 10. Y a nivel de precio, 1,75 la unidad, que imagino que es el paquetito de cuatro, que cada paquetito pues acaba conteniendo cuatro, entonces serían como 16 tortitas menos de dos euros, pues lo veo a un buen precio. Y ahora, Sergi, te traigo la joya de la corona del vídeo. ¡Anda! Esta novedad interesante es una crema de pistacho, porque a simple vista, tú cuando has visto esto, puedes pensar, ostras, crema de pistacho puede ser como muy saludable, muy interesante, pero vemos aquí los ingredientes, solo tiene un 45% de pistacho. ¡Ostras! ¡Qué bajón, eh! Entonces, ¿qué es la otra mitad del producto? Pues básicamente azúcar, leche en polvo, suero... No nos interesa tener como segundo ingrediente el azúcar. Una lástima porque, bueno, todos sabemos que la crema de cacahuete, aunque no podemos abusar de ella porque es muy fácil pasarnos de caloría ahí untando esa crema, sí que es cierto que cuando es 100% cacahuete puede ser interesante ocasionalmente. Pero, a pesar de que tenía muy buena pinta esto, a mí personalmente me encanta el pistacho, me hubiera encantado una crema de 100% pistacho, de ese fruto seco, lo he dicho, para un consumo ocasional, esta ni siquiera la tendría en casa, porque básicamente cada vez que usas esta crema estás comiendo 55% prácticamente azúcar, leche en polvo, suero de leche en polvo, grasas vegetales no hidrogenadas... Bueno, básicamente estás introduciendo en tu cuerpo muchos ingredientes altos en calorías y muy pocos saciantes. Además vemos que, bueno, cuesta prácticamente 4 euros y la verdad que no sería algo que tendría en casa para nada. No, en todo caso la probaríamos por curiosidad, pero yo creo que un consumo ocasional, tenerla en la despensa y demás, es lo que tú dices, puedes acabar pasándote muy fácilmente y no creo que interese. Mejor buscar opciones de cremas de pistachos más puras, que en otros supermercados más ecológicos se pueden encontrar y creo que incluso Carrefour tenía una de pistacho con otro fruto seco, almendras creo o algo así, que estaba bastante bien. Así que Mercadona, por favor, nos ponemos las pilas, que esta crema es un completo destrozo. De todos modos, recordemos que al final las cremas de cacahuete sí que está bien, pues yo que sé, cada dos días untarte unas tortillas como las que hemos visto antes, pero que tampoco sea algo, un hábito diario, porque al final es muy fácil pasarte de calorías con estas cremas, son realmente muy calóricas porque los frutos secos lo son, con la diferencia de que cuando tú comes un puñado de frutos secos te sacias antes con estas cremas, pues digamos que no te sacias igual. Entonces, lo mejor no es que sea un capricho como tal, pero sí que sería algo no para consumir a diario, digamos. Las cremas, hablamos de frutos secos 100%, estas sí que serían 100% un capricho. Totalmente. Pues nada, hasta aquí el vídeo, estos son los 5 alimentos que ha sacado Mercadona nuevos. Si, por ejemplo, a mitad del mes o para finales de mes, Mercadona va sacando nuevos productos, pues en el grupo de Telegram ahí vamos avisando y además que cada día te vas a enterar de mucha información sobre ejercicio en casa, alimentación saludable y productos de supermercados. Así que te lo dejamos aquí abajo, descripción, comentario fijado. Deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo. Y por cierto, Víctor, 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 que el otro día estaba revisando yo las estadísticas del canal y veo que hay mucha gente que ve nuestros vídeos y que no estás suscrita. Y te vas a perder estas novedades y muchas más. Y estamos publicando cada semana más y más vídeos sobre análisis de alimentos, sobre consejos para perder grasa, ejercicios que te pueden ayudar a triunfilar tus glúteos, a mejorar tu espalda, etc. Entonces, ¿qué haces que no estás suscrita? Suscríbete porque así no te vas a perder ningún vídeo más. Si te ha gustado el vídeo, también deja un comentario a ver qué te han parecido las novedades. Si has probado alguna de ellas o la has visto ya por tu zona, comenta aquí abajo porque, por ejemplo, Mercadona no saca los productos a la vez en toda España, sino que, por ejemplo, empieza a lo mejor en Madrid o en determinadas comunidades autónomas. Entonces, es normal verlo antes o después en otro sitio. Así que... Estamos esperando ese me gusta y esa suscripción, que nos encanta compartir con vosotras todo este contenido, pero también nos gusta mucho ver que hay alguien ahí detrás y que, bueno, también es una forma de que esto está llegando a personas como tú. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.